Buenos días, mis gente bonita. Hoy quiero que empecemos, hoy intentemos coger esta pequeña costumbre de dedicarnos cinco minutos al día al yo soy. A dedicarnos a yo soy y vamos a dedicarnos a decirnos yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy una persona exitosa, yo soy luz, yo soy paz, yo soy constancia en movimiento, yo soy valiosa, yo soy merecedora de cosas buenas, yo soy suficiente, yo soy amorosa, yo soy la ley de la atracción, yo soy una persona valiosa, yo soy fuerte, yo soy certera, yo soy guapa, yo soy una persona fuerte, yo soy abundancia, soy amorosa, soy cariñosa, soy fuerte, soy una persona irresistible, soy una persona plena. Quiero que cada día os dediquéis diez minutos, no es tanto diez minutos, por favor, coger tres de estas frases y os las repetís, por favor, yo soy.